algún riesgo, si está pasándola mal con el otro, que confíe en este otro, en este tercero que puede actuar de mediador del vínculo. Pero, entonces, se hablaba y se sigue insertando algo, a modo de chip, esta ideología, se sigue hablando de cierta sumisión femenina. Aún en día, aún hoy en día, hay como un deber para con ese hombre. El tema es que todo esto se ha ido rompiendo, se ha ido desarticulando en el presente. Ya no hay lo binario hombre y mujer. Entonces tenemos iglesias diferentes que casan a matrimonios igualitarios por iglesia. No solamente se da el acto de la firma en el registro civil, que está habilitado por la ley, sino también se hace una ceremonia religiosa habilitada justamente por jefes religiosos que aceptan estos nuevos cambios sociales y vinculares, entendiendo que si no, dejan afuera un gran sector de la población. Por lo tanto, la pregunta sería de cuáles son los papeles hoy, estos roles de los que se habla en relación a la sumisión, en relación a quién hay que obedecer. ¿Se puede pensar en eso cuando hoy tenemos una estructura social, económica, cultural tan diferente y donde parte de estas religiones deberían empezar a cambiar sus postulados, adaptarlos, para entender más que nada que justamente hay mujeres que son capaces de trabajar quizás en puestos de jefatura donde ganan mucho más que un hombre. Hay mujeres que son independientes o que deciden hoy no maternar. Eso es un tema que también lo vamos a trabajar. Deciden no tener hijos porque ya no es el designio, como en su momento el designio de Dios, que una mujer tenga que casarse y tener hijos. Hay mujeres que no pueden tener hijos y hay entonces recreado objetivos en sus proyectos de vida organizándose con otros objetivos u otras propuestas y donde entonces crecen y avanzan en otras definiciones. Hay mujeres que hoy pueden estar con otras mujeres, en vínculo afectivo, de pareja. Hay mujeres que deciden quedarse con sus hijos luego de una separación o divorcio y no rearmar otro vínculo afectivo. Por lo tanto, ¿a quién deberían desunirse? ¿Quién tiene que tener cierta potestad? El poder es un poder que se comparte hoy en la pareja, es un poder que debe de ser circular, que debe transitarse, es un poder que tiene que estar siempre presente, es un poder compartido, es un poder en la comunicación, es un poder que potencia el amor. ¿A dónde se pone ese poder? A ver, pasamos a la siguiente. En relación a esta frase, le prometí amor eterno y realmente así lo creí durante un par de horas. Esto es del Bisconde, dice. Entonces pensemos, existe lo que idealizamos como amor eterno. Esto es un punto de lo que habíamos hablado en algún momento. Amor eterno equivale a hablar del flechazo. La seducción se debe siempre a la presencia del amor de una persona a otra. Se enamoró finalmente el Bisconde justamente de Madame Tourbée, de la mujer que estaba casada, que era católica y que nunca quería saber nada de tener un amante o de transgredir una ley. Él se había enamorado porque estaba obsesionado de esa mujer. ¿Existen las relaciones peligrosas? ¿Cómo las podríamos llegar a describir? ¿Podría identificar cuáles fueron estas relaciones en la película? Y ustedes van a ver que es un entretejido sumamente enredado de un vínculo que mira al otro. Y en realidad yo podría responder, adelantándome a las respuestas de ustedes, justamente que estas relaciones peligrosas están vinculadas con el amor y el deseo. Acá nadie deseaba directamente al otro, sino que el deseo se provocaba, se construía, se disfrazaba. El deseo estaba relacionado con justamente la no respuesta. Más te deseo cuando menos respuesta directa tengo. Y empiezo a perder deseo cuando más respuesta directa tengo. Y la pregunta es, entonces el deseo no se debe de concretar. Entonces diferenciemos por un lado el deseo y diferenciemos por otro lado lo que significa el objeto de respuesta del deseo. Hace poco tuve una charla informal donde me preguntaban sobre el deseo. Y yo les planteaba, el deseo es continuo, el deseo es eterno, no es que muere el deseo. El tema es que el deseo, una vez que logra su objetivo, necesita redefinir el objeto. Redefinirlo significa volver a recrearlo, leerlo y encontrar que en ese objeto de deseo me sigo sintiendo provocado, atraído. Que sigo disfrutando con ese otro, que nos podemos seguir riendo, que me gusta su forma de pensar, que me gusta su forma de mirarme, su forma de tratarme. Me gusta cuando me rosa y me toca porque siento afecto, porque siento que me moviliza, porque se me, digamos, se me enerva la piel, porque me da sensaciones, porque cuando recibo un mensaje o un llamado de ese otro me llena, me hace bien. Quizás antes de haberlo leído. Esto nos pasa con distintos amores. Nos pasa con los amores a los hijos, por ejemplo, a los nietos, a los nuestros, a una amistad, a un otro que hace mucho que no sé y que creo que puedo ser parte de su mundo. Una amiga, un amigo, un compañero, una compañera, alguien que de pronto me saluda para un cumpleaños. O recibo un mensaje por el que a del trabajador y digo, que atento, que atenta, que lindo. Hay distintos modos de recibir amor, pero el amor de pareja, ese amor con el cual uno cree que va a tener un amor eterno, que este amor eterno tenía y correspondía, esto para que lo podamos tener en claro, a otras épocas muy anteriores, donde la sobrevida era hasta los 50 años. Entonces, las mujeres a los 15 ya tenían un hijo, a los 25 tenían 4 y a los 35 ya querían jubilarse. Entonces, estamos hablando de que ya a los 35 ya podían ir despidiendo al primer hijo. ¿Qué significa todo esto? Que la historia cambió, nos cambió, que hoy tenemos otra proyección de vida. Estamos hablando de la cuarta edad, de la quinta edad, esto lo hemos hablado más de una vez, por lo tanto, pensemos que nuestra edad no termina a los 50 o a los 60, sino que estamos empezando otra edad. Y después nos queda otra más, si quieren. Y si cada edad tiene unos 20 años, podemos tener más de un amor. ¿Y cuánto nos duró ese amor con el cual construimos un proyecto? A lo mejor nos duró 15 años, 20 años, 25, 30. Quizás dudé y mantuve, y hoy cumplo un aniversario, 35 años, 40. Y ya pasando los 40, ¿para qué nos vamos a separar? Ah, pero hay una versión en mí que siente que se bifurcó mi corriente tierna de mi corriente sensual. Y si alguien me despierta, estas fibras íntimas que las tenía plenamente dormidas, y si le pasa eso a un otro, y si tengo al modo de amigo o amiga, solamente virtual, alguien que me dice cosas que me despiertan, la emoción, emoción que puede ser de la corriente tierna, porque el otro hace mucho que no me dice cosas lindas. Estamos tan acostumbrados, y no, con ella estamos tan acostumbrados. ¿Qué nos vamos a decir? Ya nos dijimos todo. Pero es así, en verdad, el otro no necesita que yo como objeto de amor me reinvente, me vuelva a ofrecer, que le vuelva a recordar que hay un pacto que hay que renovar todos los días. Te quiero, gracias, qué bien que me hacen. Qué lindo detalle. Me hizo bien que me acompañes. Me gustó que me preguntaras. Me gustó que te implicaras en esta historia familiar que tengo. Me hace bien que participes. Qué lindo que la estamos pasando juntos. ¿Cuánto hace que no veníamos al cine? O qué grato fue salir a comer con amigos y hablar con otros y pasarla en pareja. ¿Cuándo hacemos estos actos de reconocimiento? No son tan costosos, pero muchas veces poner en palabras lo que sentimos, lo dejamos de hacer. Empobrecemos el vínculo, nos dejamos de renovar como objeto amar, pero pretendemos que el otro se mantenga y nos ame, nos siga cubriendo como objeto de amor. Pero ¿y qué damos? También puede ser que el otro le pase, se le pase las ganas de seguir amándome. Ya no tenga atracción o haya cambiado nuestra historia. Hay una película muy interesante con Ricardo Darín, y no me voy a acordar el nombre de ella, pero la deben conocer, donde el único hijo que tiene se va a España, Mercedes Morales y Ricardo Darín. El único hijo que tiene se va a España y ellos quedan sin proyecto propio y entonces deciden separarse y empezar vidas diferentes y pasan por esa aparente adolescencia o juventud de los mensajes, de renovarse, de las citas, de ir y venir con otros, a ver qué les pasa, a ver cómo rejuvenecen, porque no pudieron renovar su pacto de amor. Y en algún momento, cuando está terminando la película, se preguntan si realmente se habían dado las oportunidades necesarias o si se adelantaron demasiado, o si pretendían demasiado del mundo de afuera, que hoy no encuentran la respuesta de lo que estaban buscando. A veces confundimos, pensamos que nos aburrimos en una relación y el otro qué tiene que ser nuestra diversión. ¿Nosotros qué proponemos para que esto se mantenga y se genere? Vamos rápido a pasar a la siguiente. Ya estamos haciendo casi el cierre. Pensamos entonces en esto de la reflexión sobre el amor eterno. Esta eternidad sí es verdaderamente una propuesta, una promesa o una sentencia. Para el psicoanalista Jorge Chamorro, no hay una complementación natural de los sexos. ¿Qué significa esto? Que son formas especiales de cada pareja y de cada sujeto. Esto va a proponer como idea que hay particularidades que combinan y otras que no van a combinar. En este sentido es clara la metáfora del río, que dice, se tienen que encontrar un río que corra y márgenes que tengan el gusto de dejar correr. Eso sería para él una relación de pareja. Un río y márgenes que ajusten, pero que dejen al otro ser. ¿Soy capaz de dejar al otro ser mientras lo contengo y lo siento un poco mío? O le quiero poner ahí un bloqueo, un tabique y me lo quiero dejar para mí. Entonces dice, pero no todas las márgenes soportan, combinan con ríos que corren. Ni siquiera combinan con ríos, sino que, por ejemplo, se acomodan a o púes. Es decir, creo estar adentro de una relación y me termino vinculando con otro de afuera. Por lo tanto, tenemos que estar muy interrogándonos continuamente. ¿Qué nos pasa en nuestra relación afectiva si hoy la tenemos? ¿Somos capaces de ser estos márgenes contenedores, pero no asfixiantes? ¿Somos capaces de respetar la libertad de ese río que nos acompaña? ¿Somos capaces de generar nuestra propia independencia como río? ¿O nos quedamos muy en el rol de márgenes? Y vuelvo a decir entonces, quiero generar un tabique y tenerlo al otro metido en mí, engullido. Me lo quiero fagocitar. Y así lo ahogo, así lo afixio. Y así no le doy motivo para que me elija. Entonces, el otro, por supuesto, como un pez se me escapa. Porque en verdad, el otro es imposible de ser capturado. No se trata de capturar al otro, sino se trata de enriquecerme a través del otro. Bueno, con esto damos el cierre al tema de hoy y abrimos a las preguntas y las hay. Gracias a todos por estar, por estar presentes, acompañarme. Bienvenidos a los que empiezan a escuchar este curso hoy. Y bienvenidos a los que están presentes, a los que van a verlo en mi querido. Así que bueno, quedo atenta a ver si me quieren consultar algún tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un beso, Nori. Gracias por estar. Fernanda, la próxima tendría que verte no ponerte tan ahí porque resulta que tu cara no se le no se le pasará en la filmación. No se me tu cara se le es letra en tu cara. ¡Ah! Sí, 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 sí. No sé cómo se apaga. Bárbaro, porque no me dejaron espacio. Sí, pero no quería interés. Sí, porque no me dejaron espacio porque no salen la cámara. No salgo. ¿Qué capacidad para hablar tanto tiempo? No soy bien. No soy bien. No soy bien. No soy bien.